...que está desarrollando la FAO, lo que está haciendo la Universidad de Maryland con el monitoreo de pérdidas de cobertura arbórea y lo que están haciendo SIAT con TRI también con un sistema de alertas. Y por último vimos lo que está haciendo WRI con el alerta FORMA. Bueno, hoy vamos a iniciar el bloque 3 y lo que vimos ayer fue los modelos más teóricos, conceptuales para qué se usan, qué características tienen. Ahora vamos a tratar de ver algunas experiencias que ya están incorporando estos elementos para ver cómo les va, qué problemas tienen, qué tan útil es que saquemos algunas conclusiones sobre implementaciones concretas. Y es lo que nos toca en el bloque 3. Para eso tenemos tres presentaciones donde nos van a contar la experiencia de México, la experiencia de Colombia y la experiencia de Perú. Antes de comenzar, quiero volver sobre nuestro tercer día. Y el ejercicio que hicimos en DELDO saqué seis temas principales. Esos temas son Open Forest con las demandas específicas. No se las voy a leer ahora, pero está Open Forest, está la experiencia de Colombia, están los sistemas de alerta temprana de la región centroamericana, está el monitoreo de pérdidas de cobertura de la Universidad de Maryland, en DELDO, alertaforma y SIAT. Lo que les voy a pedir que hagan durante el día de hoy es que se anoten en dónde quisieran participar. Les recuerdo que vamos a formar grupos de no más de cinco personas. Les pido que elijan máximo tres temas en los que quisieran participar. En función de eso, vamos a armar los grupos de discusión y definir los tiempos para el último día. Entonces, con un lapicero por favor vayan anotándose, no más de tres temas por persona, en dónde quisieran participar de ahí, pero sí pueden elegir más de un tema, ese es el asunto. El tema es que no elijan más de dos personas, los vamos a eliminar, van a quedar temas que por lo menos tengan tres personas o más. El, ok, aclarado eso, vamos a ir entonces a la experiencia de México. Sí, voy a sacar esto. Sí. ... ... Dejácerlo a택iro con tres. ... ... ... ... ... ... ... ...